Bueno, continuamos esta noche de jueves y os lo anunciaba también hace un ratito, está con nosotros el candidato de Ciudadanos al Congreso de los Diputados, Rodrigo Ibeas, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y gracias a vosotros. Para hablar un poquito acerca de tu candidatura, hablar un poquito del programa de Ciudadanos dentro de esta campaña electoral que estamos viviendo y siguiendo día tras día y también hablar un poquito de las polémicas que estos días hay en torno a las diferentes candidaturas como estamos viendo tanto a través de informativos como redes sociales porque también es algo propio de las candidaturas y de las carreras hacia las elecciones generales. Rodrigo, yo creo que lo primero es explicar a la gente quién es Rodrigo Ibeas y por qué decide dar el paso a una candidatura como esta por Ciudadanos en la provincia de Burgos y en unas elecciones como estas. Bueno, en principio, soy Rodrigo Ibeas, evidentemente, tengo 32 años, llevo en el mundo asociativo y en los colectivos vecinales de la ciudad desde que tenía aproximadamente 17 años, he sido 12 años presidente del Consejo de Barrio del Crucero, he sido miembro hasta las elecciones de la Junta Directiva de la Federación de Peñas de la Ciudad de Burgos, aparte de diferentes asociaciones y colectivos, en lo que sería en el partido, afiliado llevo aproximadamente año y medio, aunque antes fui simpatizante y firmante del Movimiento Ciudadano, y el que me animó a dar el paso, aparte de algunos de los afiliados, sobre todo fue desde el grupo de jóvenes de la agrupación y desde algunos responsables o miembros de la agrupación a nivel local, y lo que hice fue presentarme a las primarias, conseguí los avales suficientes, en este caso mi compañero que va al Senado, Javier Batallé, que era mi rival en el Congreso, pues no les consiguió, y salí elegido candidato para el Congreso de los Diputados por la provincia de Burgos. ¿Cómo se vive en primera persona una candidatura como esta, teniendo en cuenta que te lanzas, además, a lo grande, en busca de esa plaza en una de las cámaras altas de nuestro país? Pues vivirlo lo vivimos como el propio partido que intenta transmitir a la ciudadanía, lo vivimos con mucha ilusión, tenemos una pequeña inconveniente, es que al final somos un partido nuevo, económicamente estamos muy lejos, muy lejos de lo que serían los partidos tradicionales que compiten con nosotros, entonces al final lo que lo enfrentamos es con mucho esfuerzo y con mucha ilusión, como ya he dicho, y al final, pues eso, recorriendo toda la provincia a pie de calle, y al final, pues eso, un poco diferente quizás a lo que hacen los demás y mucho más cercana a lo que es el propio ciudadano, y se vive de manera con muchas anécdotas que luego recordarás con alegría en un futuro, pues nos ha pasado de todo, pero bueno, es muy entretenido. De todas esas diferencias, respecto a los candidatos, por ejemplo, ¿qué puede aportar Rodrigo Ibeas desde su experiencia personal? Hoy en día se habla mucho de la formación, de la preparación, en tu caso, pues desde ese ámbito asociativo, ¿todo ello sirve a la hora de representar a una provincia como la nuestra en un congreso? Nosotros creemos que sí, o sea, al final venimos de la sociedad civil, somos gente normal, yo en mi caso tengo mi puesto de trabajo, evidentemente, para la campaña electoral, tal y como está el sistema actual, es muy complicado compaginarlo, si no eres un empresario, eres funcionario, yo en este caso he tenido que pedir una excedencia para poder compaginarlo durante la campaña, una excedencia de un mes de empleo y sueldo, pero al final es intentarlo, y somos eso, gente normal. Dentro de las capacidades, al final lo importante es estar capacitado para representar a los ciudadanos de Burgos, creer en el proyecto que tiene Ciudadanos, de cambio y de regeneración, aquí no es tanto quién eres, etc., sino al final qué es el objetivo que tenemos, y es buscar la regeneración y la representación de los ciudadanos de Burgos en el nuevo congreso y participar de ese cambio, pues para que Albert Rivera sea nuevo presidente de gobierno. ¿Cómo se viven las críticas que estos días se lanza desde un partido hacia otro? Una de las últimas, por ejemplo, la hemos vivido esta mañana, estaba en Burgos el vicesecretario de sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, en sus palabras, pocas palabras que ha pronunciado en Burgos, pero ha remetido contra Ciudadanos y lo que él ha denominado ocurrencias diarias respecto, sobre todo, al ámbito de lo social. Evidentemente, el Partido Popular y las políticas que creo que todos los ciudadanos ya conocen este país no son los más indicados ni para dar lecciones ni para dar mitines a nadie, evidentemente nosotros no tenemos una mochila. Ellos han dejado a la clase media en la situación en la que lo han dejado en este país, que es prácticamente destrozada totalmente. Entonces, evidentemente, nosotros sí que abogamos por unas políticas sociales y para que, en definitiva, consiga salir de la crisis, que ese es nuestro mayor objetivo, y no como hacen otros partidos, tanto la vieja derecha del Partido Popular como la vieja izquierda del Partido Socialista, siempre echando trastos a la cabeza y, en lugar de buscar soluciones, lo que buscan es el enfrentamiento, al final el rival directo, pues para seguir haciendo lo mismo que han estado haciendo estos 37 años. Esta mañana, Javier Maroto, que Ciudadanos pretende subir tanto el IVA que va a ahogar a los más necesitados. ¿Cómo se nota? Que Javier Maroto, evidentemente, tiene un nivel adquisitivo alto, entonces muchas veces seguro que él ni hace la compra en su casa, ¿vale? Entonces, aquí, sencillamente, lo que queremos es simplificar el IVA. Hay otros partidos que plantean el subirlo, el suyo ya lo subió. Nuestro objetivo es simplificarlo en dos tramos, ¿vale? Entre el 7 y el 18. Cualquier ciudadano de a pie coge su lista de la compra normal y hace un cálculo y verá que con la modificación de los IVA va a ahorrarse con respecto a la cesta de la compra normal que cualquiera de nuestros ciudadanos, porque barras de pan no se compran tantas a lo largo del día que tienen el IVA y el coste es muy menor de la diferencia del IVA y, sin embargo, otros artículos que están al 21%, la rebaja al 3%, al ser más elevados, compensa y lo que hace es que al final tu cesta de la compra sea más económica. Y, evidentemente, pues bueno, me imagino que él está un poco alejado de... No creo que vaya a hacer mucho de la compra diaria, entonces no creo que le afecte ni un IVA ni otro. Una de las preguntas que seguro más te estamos haciendo los periodistas durante esta campaña, Rodrigo, es qué pasa con la posición de Ciudadanos respecto al fracking, porque de esto se está hablando largo y tendido en redes sociales, en foros, hemos escuchado acusaciones además muy serias desde el Partido Socialista, sobre todo asegurando que son los únicos que luchan contra la extracción de gas no convencional de la provincia. Aquí la gente debe entender la diferencia que tenemos entre Ciudadanos y la vieja política de derechas es que tiene el Partido Popular, que creemos que está un poco estancada y caduca, y luego, evidentemente, la vieja política izquierda es que tiene el Partido Socialista. No creemos en el enfrentamiento, no creemos entre buenos y malos, ellos se obcecan en volver día tras día a marcarse un objetivo y un rival en lugar de todos trabajar para sacar a este país de la crisis. Con respecto al caso concreto del fracking, Ciudadanos ya lo ha dicho, pero es que además Ciudadanos tiene una diferencia. Ciudadanos lo dijo en su día a nivel provincial, la agrupación de Burgos, lo han dicho otras agrupaciones en vecinas, desde el País Vasco, Cantabria, Ologroño, etc. Lo han dicho nuestros líderes regionales, lo ha dicho Carolina Puset, lo dijo el otro día Matías Alonso cuando estuvo en Burgos, o sea, se ha recalcado, está incluido en el programa. La diferencia que tenemos con otros partidos es que no hacemos políticas electoralistas y depende de la zona de España donde hayas nacido, y tenemos la misma política. Entonces, no se ha dado una posición hasta que sea incluido en el programa electoral, que es el posicionamiento claro y a nivel nacional, pero Ciudadanos apuesta por las energías renovables. Otros partidos deben hacer un poco más de revisar lo que han hecho en el pasado porque fueron ellos quienes trajeron el fracking a este país, fueron ellos los que dieron las licencias para los de los 14 que había licitadas, creo recordar, en la provincia de Burgos y que luego, un ejemplo, hay alguno de los representantes del Partido Socialista que ha estado en el Senado, que vuelve a ir al Senado, y cuando se debatió dentro de las enmiendas que metieron, no cerraron la posibilidad del fracking, sino que dejaron la posibilidad de que si hay estudios favorables, pues incluso se pueda permitir el fracking en este país. Entonces, quizás deben ser ellos los que tienen que hacer política en media y luego, sobre todo, y es al que no debemos olvidar, porque aquí unos distraen por motivos electoralistas, quién es su rival, y aquí yo creo que en nuestro caso vamos a ganar las elecciones, nuestro rival no es el Partido Socialista, nuestro rival no es Unidad Popular ni es Podemos, entonces nuestro rival en esta provincia y a nivel nacional es el Partido Popular, y nuestro objetivo es que el Partido Popular que sí que está a favor del fracking, que lo ha reconocido su candidato Jaime Mateu en el debate de la universidad, lo ha reconocido públicamente en entrevistas, que está recogido en su programa electoral junto a la energía nuclear, pues sean ellos al final lo que la ciudadanía debe ver, que ellos son los que van a hipotecar el futuro de esta ciudad, o sea, de esta provincia, y sobre todo de las Merinadas. ¿Qué hay que hacer o qué pasos hay que tomar para apostar por las energías renovables, teniendo en cuenta la coyuntura también actual, y de dónde venimos y hacia dónde se pretende llegar según el programa de Ciudadanos? Yo creo que al final, en el caso de las energías renovables, sí que es cierto, que es algo que hay que tomar, no se puede tomar a la ligera, y venir aquí, vuelvo a decir, con electoralismo, y decir, vamos a cerrar todo, porque muchos de estos partidos se olvidan de que, por ejemplo, el Arcentral, cuando se produce con el carbón, es mucho más caro, es mucho más contaminante que cualquier otro tipo de energía, y de eso, por alguna razón, de eso no hablan, ¿vale? Sencillamente siempre por motivos electoralistas y por motivos localistas. Con respecto a Ciudadanos, creemos, sabemos que la energía renovable, al final, ahora mismo no nos garantiza un suministro constante, tiene unos problemas de coste, pero bueno, lo que tenemos claro es que son las energías renovables, y Burgos es el ejemplo para el resto de la nación, para el resto de España, de que sí que se puede tener un modelo energético sostenible, y elegimos aquí que producimos, mediante las energías aerólicas, prácticamente el doble de lo que consumimos en nuestra provincia, y es lo que tenemos que hacer, trasladar este modelo al resto del país, y que al final seamos, bueno, mucho más eficientes y mucho más sostenibles. En este planteamiento energético, en una provincia como la nuestra, ¿dónde queda Garoña? Porque claro, estamos oyendo también estos días, ¿es necesario un plan de reindustrialización? ¿Es necesario activarla? ¿Es necesario que desaparezca totalmente? ¿Es necesario que se haga todo a la vez? ¿Cuál es la posición de Ciudadanos? ¿Y qué habría que hacer con la planta? Bien, a esto por lo mismo, el debate se vuelve a generar, son debates ficticios, pues al final para confundir a la ciudadanía y que el bipartidismo continúe y se siga manteniendo estable en nuestra provincia y en el resto del país. Ciudadanos ya lo ha dejado claro con Garoña, lo mismo que te comentaba antes, apostamos por las renovables, lo que queremos es un proyecto nacional, no podemos decir aquí porque me interesa, digo Garoña sí, en el otro lado digo no, en el otro lado hago lo que me dé la gana, o ahora prometo para que luego en las elecciones, después de las elecciones vuelva a hacer lo que me dé la gana como llevan haciendo estos 37 años. Con respecto a la energía nuclear, ya lo hemos dicho, hay que ir sustituyendo todo por las renovables, a día de hoy no podemos cerrar todas las centrales y eliminarlas y empezar a poner y vivir de lo que producen las renovables. En el caso concreto de Garoña, al final lo nuestro, por lo que pensamos es en los ciudadanos y las personas, Garoña ahora mismo no cumple su ciclo útil de vida, Garoña está cerrada, no es seguro para los ciudadanos, entonces Garoña ahora mismo va a continuar así y en general con respecto a las nucleares es lo que diga el Consejo de Seguridad Nuclear, que es como en todos los países el organismo que debe develar y son los técnicos los que deben develar, lo que sí que deben develar es de manera independiente, sin la presión de los partidos políticos y sin la presión económica que puedan ejercer algunas compañías. ¿Qué análisis hace Ciudadanos de las encuestas que dan por seguro que vas a acceder al Congreso de los Diputados y además dan yo creo que un buen resultado dentro de una provincia como la nuestra y dentro de una comunidad como Castilla y León para la formación de Alba Rivera? Pues bueno, en principio Ciudadanos ilusionados estamos, hay que ser muy cauto con el tema de las encuestas porque no siempre acertan en el caso de Burgos en las elecciones municipales, nos dan mucha más representación de la que hemos obtenido y sin embargo en Cataluña no, en un lado fueron al final un poco peor de lo que pensábamos y en Cataluña por ejemplo, sumamos prácticamente los mismos diputados autonómicos que las dos formaciones tradicionales como es el PP o el Partido Socialista, entonces hay que ser cauto, lo que sí que nos demuestran estas encuestas es que se ha acabado el bipartidismo, que la vieja política que lleva el Partido Popular y la vieja política que llevan también los dirigentes del Partido Socialista se ha terminado, que los ciudadanos ya están hartos y que Ciudadanos va a ser una clave fundamental en la España o en la segunda transición que vamos a tener a partir del 20 de diciembre y la regeneración de este país, el salir de la crisis y acabar con la corrupción, que yo creo que son los principales problemas de los ciudadanos y no todo el día, si yo soy bueno, si el rojo, el azul y todas estas tonterías que nos llevan contando estos 37 años. Rodrigo, si finalmente accedes al Congreso, ¿hacia dónde se van a ir dirigidos los esfuerzos en una provincia como la nuestra, en la que hay tantas necesidades, tantas reclamaciones, ¿cuáles serían las prioridades o aquellos objetivos por los que hay que luchar para intentar que desde el gobierno se puedan ir cumpliendo alguna de esas necesidades? En nuestra provincia es complicado, porque la diversidad de la misma, el hecho de tener tanta población, tantos núcleos rurales, la extensión que tenemos y la diferencia que hay entre unas zonas u otras, pero bueno, todas tienen un eje en común que es la falta de infraestructuras. Nosotros creemos que en estos últimos 30 años no se ha hecho nada en nuestra provincia, hay zonas de la provincia donde no tienen ni siquiera un kilómetro de autovía, como pueden ser las merindades, tenemos carreteras fundamentales que están sin terminar y que no se ha hecho nada y que año tras año, elección tras elección, los diferentes gobiernos de turno, bien del Partido Popular o del Partido Socialista, tanto a nivel autonómico como nacional, lo único que han hecho ha sido prometer y nunca han hecho nada. Creemos que el desarrollo de la provincia es fundamental, por eso creemos en que debemos estar conectados todas las grandes capitales de nuestro alrededor, que Burgos no lo está, terminar la conexión con Logroño, solucionar el tema de la Nacional 1 para que podamos tener una conexión directa con el País Vasco, con Vitoria, una conexión directa con Bilbao, terminar también lo de Santander, evidentemente las férreas, hay que conectar con AVE Madrid y Madrid y Francia, hay que devolver la utilidad al tren directo con Madrid por Aranda de Duero y eso es lo que buscamos. Si queremos al final generar empleo, generar desarrollo, necesitamos infraestructuras, porque si no las industrias se van a ir a provincias limítrofes, como está sucediendo en muchos casos, y la propia población. Entonces, si tú generas, si tienes las suficientes infraestructuras, puedes generar industria, la industria atrae población y asenta población y esto al final genera un sector servicios que puede compensar y al final, pues eso, que sea el desarrollo de nuestra provincia. ¿Qué opinión te merecen el resto de candidatos de la provincia por las otras formaciones que estos días están también presentando sus programas y hablando también de propuestas para la provincia? En lo personal, pues bien, ahora lo puedo decir, conozco evidentemente a todos, hemos coincidido más o menos veces con alguno, tienes un poco más de trato o de simpatía, pero vamos, no por ninguna razón y en principio, bueno, pues todos me parecen bien y no, lo único pues eso, un poco la dinámica, por ejemplo, en el caso de Esther, que no quiso debatir ella en las merindades y que vino el representante del Senado, en el caso de Jaime, perdón, que siguiendo la tónica general que tiene el Partido Popular, como ya hemos visto en las elecciones generales, o sea, en las elecciones a nivel nacional en Madrid, como su cabezarista, Mariano Rajoy, que no acuden a debates, pues bueno, eso es lo que echamos un poco más en falta, sean un poco más participativos, pero bueno, sobre todo con el Partido Popular, que yo creo que esas formas que está teniendo, que ha tenido a lo largo de estos últimos años, yo creo que van a cambiar, o sea, al final deben entender que gane quien gane las elecciones el 20 de diciembre, que sean los ciudadanos, va a tener que cambiar la forma de gobernar y van a tener que acostumbrarse a hablar con los demás partidos, a dialogar para poder conseguir sacar este país adelante y ya se olvidó el rodillo y se olvidó las viejas prácticas que han tenido durante estos últimos años de hegemonía entre el bipartidismo y el Partido Popular, sobre todo y también del Partido Socialista. ¿Qué supone una provincia como la de Burgos? Para Ciudadanos, a nivel nacional, teniendo en cuenta la representación que existe en la capital, pero también en la provincia, con además alcaldías en algunos municipios, como por ejemplo Villercayo, o concejales para nosotros es un orgullo el poder decir que a nivel nacional, y es lo que queremos hacer valer y demostrar ahora a partir de las elecciones generales, Ciudadanos tiene que recordar que en torno al 8% de los concejales que tiene Ciudadanos a nivel nacional, aquí tenemos en torno a los 125 concejales, porque después de estas elecciones generales, porque nos vamos a presentar en cinco localidades, entre pedanías y localidades para que no hubo elecciones en las pasadas, tenemos creo también unas veintitantas alcaldías donde gobiernan Ciudadanos en esta provincia, y al final eso representamos el 8% de los concejales a nivel nacional y el 25% de los concejales en Castilla y León, entonces creemos que nuestro peso a nivel municipal es muy importante, y que luego tenemos grandes poblaciones que sus ciudadanos ya han visto lo que es el cambio y lo que es la regeneración, como puede ser Villarcayo y Espinoza los Monteros, de los cuales estamos muy orgullosos y los hemos utilizado como ejemplo, de hecho iniciamos la campaña en la capital de las Siete Merindades, que fue Villarcayo y fue sencillamente por dar un espaldarazo al cambio que han conseguido en el norte y esperemos que ese cambio se traslade a toda la provincia. ¿Cómo se presenta la recta final de la campaña? ¿Descartamos la presencia de Albert Rivera en la provincia? Parece ser, parece ser que al final no vamos a conseguir esa presencia, pues evidentemente como hasta ahora, vuelvo a decir que al final gracias a la ilusión lo pasamos entretenido, pero al final mucho esfuerzo, muy cansados, pero bueno, lo afrontamos, lo digo, con ilusión y al final muy austeros, y es eso, pues continuar como estamos haciendo ahora, recorrer la provincia, recorrer las carpas, estar con la gente, ir evidentemente a entrevistas, atender a los medios, y ese es nuestro pequeño, nuestra contribución, lo que podemos hacer. Muchas gracias Rodrigo por estar esta noche con nosotros, estaremos muy pendientes de lo que suceda con Ciudadanos en los próximos días. Venga, a vosotros por habernos invitado, muchas gracias. Continuamos.